Para nosotros es muy importante el cultivo del maíz y tiene que ser muy natural para que nosotros podamos llevar a casa sagrada y recibir nuestro nombre espiritual. Dentro del opus se hace ceremonia, ahí se da el nombre espiritual, si no tienes un nombre espiritual, por ejemplo, también se enferman los chicos. La defensa de semillas sería por esta cuestión. Extranjénicos nosotros no podemos manifestar en el templo, o sea, en el opus. Tiene que ser puro y sano para nosotros recibir nuestro nombre espiritual. ¡Gracias!